Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo review de Más Gamers. Esta vez tenemos el Galaxy S7 Edge, el nuevo flash de Samsung que viene a acompañar al Galaxy S7. Bueno, y para empezar lo que más resalta la vista en realidad es el diseño. Es un diseño bien curioso, con los famosos bordes Edge. 5.5 pulgadas, una pantalla 2K Super AMOLED. Sin exagerar, podría ser de las mejores pantallas que hay disponible actualmente. Súper, súper saturada, súper brillante, súper, súper intensa. Como diría, una de las mejores pantallas que hay actualmente disponible en el mercado. Entrando de lleno en las especificaciones, el S7 Edge maneja el último procesador Snapdragon 820, además de 4 GB de memoria RAM, lo cual nos asegura un multitarea bastante fluido, sobre todo sin este famoso problema que tienen que se cierran las aplicaciones de vez en cuando. Como novedad, cuenta que vuelve con el sistema IP68 que se había dejado en el S6. Eso significa que este S7 es resistente al agua y al polvo. Resistente al agua, puedes sumergirlo durante máximo 30 minutos y puedes utilizar cosas como la cámara sin ninguna complicación. Bueno, y vamos a comprobarlo, metiéndolo en un vaso de agua. Si se malogra, ya no van a ir a Alemania, así que esperemos que no se malogre. Bueno, y como era de esperar en la gama alta, el S7 Edge cuenta con un sensor de huella dactilar en la parte delantera. Bastante rápido, sí, pero tiene una, ya por eso es una percepción personal, el hecho de que tiene que presionarse para activarse. No como en otros modelos que normalmente pones tu dedo y se desbloquea, acá tienes que presionar y ahí recién se desbloquea. Ciertamente el añadido de la pantalla curva es muy interesante estéticamente y hasta le daría un diseño tipo futurista. No tiene mucha funcionalidad en sí, simplemente tiene una especie de app llamada aplicaciones Edge o contacto Edge y ahí sacaba toda la funcionalidad que puede tener. Lo que da sentir que es un añadido muy desaprovechado, no tiene una funcionalidad en sí. Lo que es peor aún, en algunos momentos, depende de cómo cojas el celular, puedes estar haciendo conflicto con los bordes al momento de tocar. Lo cual realmente es muy incómodo cuando pasa, incluso puedes escribir o mandar iconos de texto sin que tú te des cuenta porque estás presionando mal la forma de la pantalla. Lo cual es muy incómodo. Además, los mismos bordes hacen que sea complicado coger el celular. Por ejemplo, tienes que ponerlo así y normalmente no puedes levantarlo de manera, tienes que poner toda tu palma y arrastrarlo de alguna manera para poder cogerlo. Otra cosa que también iba a comentar, ciertamente tiene un acabado premium con dos lados Gorilla Glass muy resistentes, pero es muy resbaladizo. Se te para cayendo a cada rato y es casi obligatorio tener que usar un case para poder al menos tenerlo bastante bien. Bueno, y una mejora que se han añadido es que le han quitado, tenía una especie de lomito en la cámara en el S6, que ahora ya es casi imperceptible. Al menos ahí ya se ha mejorado algo. Otra de las incomodidades que he encontrado con el S7 Edge es que básicamente es un imán de huellas dactilares. Constantemente estás tocando la parte de atrás y se quedan tus huellas. Es muy fácil de ensuciar sobre todo si tienes algo de grasa en tus manos. Ya metiéndonos en la interfaz de celular, cuenta con Android 6.0 Marshmallow. Bajo la interfaz de Samsung, que es TouchWiz. Ciertamente es una versión TouchWiz muy mejorada, pero como ya es costumbre de Samsung, siempre cuenta con aplicaciones que probablemente nunca vayas a usar en tu vida o un par de veces, lo cual satura mucho lo que son las aplicaciones en sí. Ciertamente es una interfaz muy saturada, pero tiene esta función que puedes personalizarlo con temas y descargarte el que más te guste para quitar ese aspecto medio caricaturesco que tiene la interfaz. En mi caso le he bajado a la aplicación el tema de Android puro, lo cual lo deja bastante elegante y a mi gusto, bastante aceptable. Una de las funcionalidades que más me ha gustado en este nuevo modelo es el AdWords on Display. Y es que básicamente cuando apagas, bueno, cuando bloqueas el celular constantemente, tienes una información que se muestra y que nunca se apaga. Y el consumo de batería es mínimo, es mínimo. Como adicional, también te muestra llamadas perdidas y mensajes que no has leído. Sería bueno que en una futura actualización de software puedas poner más notificaciones de más aplicaciones y que quede algo así como el Moto X. Y para mí, el punto más fuerte de este celular, por lo cual lo recomiendo totalmente, es la batería. Tiene una duración de batería increíble, por no decir la mejor que he probado en muchos, muchos smartphones que han pasado por mis manos. Básicamente, con uso regular, logras tener dos días de batería, de inicio a fin, y un uso fuerte, logras tener día y medio. Hablamos de un total de 5 horas 45 de pantalla, de tiempo en pantalla encendido, lo cual es espectacular y realmente, si eres un usuario que le gusta ver Netflix, le gusta ver YouTube, le gusta jugar constantemente, este celular está totalmente recomendado para ese tipo de usuarios como tú. Y bueno, diría que es el celular ideal para Pokémon GO, ya que Pokémon GO usa mucha batería. Y también cuenta con un giroscopio de alta calidad que te ayuda mucho, sobre todo en juegos como Pokémon GO. Entrando ya en lo que es la cámara, me gusta mucho que tenga este atajo, cual es el doble tap en el home screen y te manda directamente a la interfaz de cámara, incluso estando bloqueado. Cuenta con 12 megapíxeles, tiene autofocus, y además cuenta con un estabilizador de imagen en video. Recalcar que de verdad es muy bueno, muy muy bueno el tipo de estabilización que tiene en lo que es video. Y que puede grabar hasta en resoluciones 4K. Para complementar esto, también cuenta con 32 GB de almacenamiento en su modelo más básico y hasta 64. Como un plus adicional que el año pasado no tenía, cuenta con expansión vía microSD, hasta 256 GB para que puedas grabar todos tus videos en 4K. Para ir concluyendo, mencionar el apartado de sonoro. Cuento con un altavoz en la parte inferior y es de muy poca calidad, la verdad. No suena muy fuerte, incluso en máximo volumen. Incluso comparado con un S6 que tuvo un compañero, hemos comparado y el S6 son las más. Es algo decepcionante que ha bajado la calidad, menos el aspecto. Y además es muy incómodo el hecho de que puedes estar maniobrándola así y de casualmente puedes tapar acá. Y hace que se corte todo el sonido, ya que no suena por acá, solamente suena en la parte de abajo. Espero que para próximos modelos ya manden altavoz frontal. Bueno, en conclusión el S7 Edge es un gran celular. Bueno, de por sí es grande, con 5.5 pulgadas. En general es para tipos de usuarios que les gusta consumir contenidos. Ver Netflix, ver YouTube, jugar videojuegos en largas sesiones. El punto más destacable para mí y es el punto por el cual recomendaría totalmente su compra es la duración de batería, que es impresionante. La pantalla también es bastante buena. Puntos por los cuales no recomendaría. Básicamente la interfaz de Samsung, si no te gusta la interfaz de Samsung, definitivamente no te va a terminar gustando porque sigue siendo la misma. No han hecho unos grandes cambios. Además del hecho de que, como hoy ha comentado, se ensucia rápido. Bueno, y eso es todo. No se olviden de comentarnos y darnos like y compartir sobre todo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.